Informe especial de Prensa América Internacional Narcos mexicanos se afincan en Costa Rica Por el periodista Roberto González Y en cámaras Guillermo Solano No Traffic 2011 Muy pronto en Prensa América A land full of wonder, mystery, and danger Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter Which luckily, I am I feel terribly late here Informe especial de Prensa América Internacional Narcos mexicanos se afincan en Costa Rica Por el periodista Roberto González Y en cámaras Guillermo Solano No Traffic 2011 Muy pronto en Prensa América Informe especial de Prensa América Internacional Narcos mexicanos se afincan en Costa Rica Por el periodista Roberto González Y en cámaras Guillermo Solano No Traffic 2011 Muy pronto en Prensa América ¡Vamos de Prensa América! ¡Gracias! ¡Gracias! En este reportaje especial No Traffic 2011 Yo creo que muchos de nosotros no queremos estar En esta silla Aportemos Muchas veces este El trabajo se hace por hacer una imagen Pero la imagen tiene que hablar Hogares Crea de Costa Rica Rescata a miles de personas Del flagelo mundial De la drogadicción Conozca como trabajan las ONG En este país centroamericano Informe especial de Prensa América No Traffic 2011 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!